¿Qué es la idea principal que vamos a desarrollar hoy desde UGT? La idea principal que vamos a desarrollar hoy desde UGT es nuestro rechazo más absoluto a la reforma laboral y además esta reforma laboral no ha conseguido ninguno de sus objetivos, porque ni ha creado empleo ni ha conseguido acabar con la temporalidad. El objetivo oculto que tenía esta reforma sí que lo ha conseguido, que ha sido bajar los salarios y además ha producido un ataque a la negociación colectiva, que es la herramienta principal que tenemos los trabajadores y trabajadoras para podernos defender de esta reforma laboral. El objetivo de esta reforma en concreto con la negociación colectiva ha sido llevar la negociación colectiva empresa por empresa y nosotros lo que defendemos es un modelo de relaciones laborables que sea compatible la negociación en las empresas con los convenios sectoriales, sobre todo debido al tejido empresarial que existe en el País Vasco, que en la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas y nosotros vemos que van a tener muchos problemas para negociar convenios colectivos de empresa que puedan ser capaces de salvarles de la reforma laboral. Nosotros entendemos que la reforma laboral también es parte de un cambio en nuestro modelo, el Gobierno del Partido Popular bajo la excusa de la crisis ha querido cambiar nuestro modelo sanitario, nuestro modelo educativo, nuestro modelo de relaciones laborales y hoy plantea también una reforma en las pensiones y es parte de un cambio en el modelo y bueno, es una excusa la crisis y todas las reformas que se están haciendo son ideológicas y no es que tenga ninguna necesidad desde el punto de vista laboral o social. Gracias.